La certificación evoluciona al paso de las necesidades de las empresas. De una herramienta que primordialmente crea confianza en la relación entre organizaciones, se abre paso con cada vez más fuerza su potencia hacia los consumidores finales. AENOR ya está apoyando a diversas empresas para transmitir con convicción características de su oferta que las refuerzan ante sus competidores. El sector de la alimentación está siendo un adelantado en el uso eficaz de este argumento para visibilizar sus buenas prácticas. Los consumidores cada vez quieren saber más sobre los alimentos que consumen. Aspectos ligados al origen de las materias primas, la sostenibilidad o el buen trato a los animales, sin duda se han convertido en una motivación en el acto de compra. AENOR ayuda tanto a productores como a distribuidores a facilitar esa comunicación y a generar confianza en el mensaje que se quiere transmitir. Como ejemplo, Lidl Supermercados ha apostado por los certificados de AENOR en materia de bienestar animal y cadena de frío para de alguna forma garantizar esas características de interés para sus clientes. En respuesta a las tendencias actuales, AENOR dispone de distintas certificaciones que abarcan cuestiones que reconocen el bienestar animal, la leche de pastoreo, producción libre de antibióticos o el mantenimiento de la cadena de frío, conservando así los parámetros de frescura del alimento envasado. Todos esos referenciales son aplicables para cualquier distribuidor o productor involucrado en la cadena alimentaria. Pero por otro lado, AENOR tiene la capacidad de desarrollar cualquier esquema específico que sea demandado por el sector y que de alguna forma genere confianza en esa garantía de características de interés para el consumidor. En mercados cada vez más globales, las empresas con vocación de ser competitivas a largo plazo tienen que inspirar con convicción, confianza y alineamiento con los valores de sus clientes, incluyendo a los consumidores finales. La certificación por una entidad ampliamente reconocida por su compromiso con la labor bien hecha es un potente aliado. ¡Gracias por ver el video!